¿Qué es el grafiti de grafiti? El arte gráfico ha influido mucho en mí, el conocimiento y el aprendizaje a través de los años ha sido muy amplio y es toda una trayectoria que ha nutrido mis estilos gráficos. Su pasión por el arte gráfico comenzó con grafitis en paredes de Puebla, capital. Luego estudió la licenciatura, por lo que a los artistas principiantes les aconseja seguir sus sueños. Que no dejen de hacer lo que les gusta, de seguir sus sueños y de que sean muy perseverantes para alcanzar lo que quieren o en dónde quieren estar. Grafmor apoya a que el arte gráfico se ha implementado en las escuelas como materia recreativa. Sí es muy importante para las mentes jóvenes, para los estudiantes y creo que es primordial en las escuelas que se lleve esta materia ya que sensibiliza mucho a los seres humanos y nos conecta más con la práctica y el aprendizaje. Finalmente pide a los empresarios y gobiernos de Puebla apoyar a los artistas urbanos y plásticos de la ciudad para colaborar con sus productos y marcas. A los empresarios de la ciudad de Puebla que se acerquen a nosotros, a los artistas, para colaborar con sus marcas o proyectos. Recuerda seguirlo en redes sociales para conocer su trabajo maravilloso. Estoy en todas las redes sociales como Grafmor, con G de gato, R A, C de casa, M O R. Está todo mi trabajo en YouTube, Google, Behance, Instagram, Facebook o Twitter. Con imágenes de Carlos Conde para Revista Rayas, Denise Méndez.